Lecciones de la Biblia a continuación Hoy vamos a revisar una profecía que está en el libro 2 del capítulo de Daniel Nabucodonosor ha tenido un sueño de una estatua con diferentes metales Oro, plata, bronce, hierro y en la parte final hierro con barro Vea que los metales se degradan hablando de que en la medida que pasen los reinos Desde Babilonia hasta nuestros días nos vamos a degradar moralmente Cada metal en el orden en que lo dije representa un reino que la historia ya nos confirma que fue así Babilonia, Medo Persia, Grecia, Roma y la Roma cristiana Después de la Roma cristiana dice vendrían el hierro mezclado con el barro El barro en la Biblia siempre se refiere a la iglesia Somos como barro en las manos del Señor El hierro es la parte del Estado Así que en la última etapa es la unión de la iglesia con el Estado Y esto es perverso y no está apoyado en la Biblia Pero dice la historia de Daniel que vio que una piedra, una gran roca Que no la cortó ninguna mano humana Vino hasta la estatua, la golpeó en los pies La volvió añicos y se desapareció con el viento Pero que la gran roca, Cristo es la roca No hay ninguna otra roca sobre la que se edifique la iglesia El que más repite que Cristo es la roca es el apóstol Pedro Dice que esa roca se hizo un gran monte y de ahí salió un gran reino Esta gran roca de Daniel 2 es la segunda venida de Jesús La roca destruye la estatua, la vuelve añicos Y forma un reino que dice será eterno Se da cuenta lo interesante de la profecía de Daniel 2 No es aprenderse los metales ni los reinos Lo que hay que concentrarse es en la roca y el monte Y el reino que quedó al final Bueno, la roca es Cristo y representa la segunda venida de Jesús La pregunta es, ¿qué es lo que están haciendo todos estos reinos hasta nuestros días? Distraídos, ocupados Este mes, como dice alguno, equivocadamente en modo mundial Como si no tuviéramos que preocuparnos de otras cosas En maldades, acariciando el pecado Siempre la venida de Jesús se representa como un ladrón en la noche Y eso no significa que es que no nos demos cuenta Sino que a la mayoría de las personas las va a sorprender Todos estos reinos ya han pasado Desde Babilonia hasta nuestros días Y la palabra de Dios se ha cumplido de manera específica Eso significa que el nuevo reino que estamos esperando Que es la segunda venida de Jesús También se va a cumplir Deberíamos vivir nuestra vida Concentrados en nuestro trabajo aquí en la tierra En nuestros estudios En hacerlo con calidad Con excelencia Como si fuéramos a vivir siempre aquí Pero deberíamos tener en ese caminar Nuestros ojos puestos en el cielo ¿Por qué? Porque perdemos el sentido de vivir Si no sabemos hacia dónde vamos No acumulamos dinero para quedarnos aquí toda la vida No acumulamos poder Ni títulos para quedarnos aquí Todo eso Dios nos lo puede dar Para que lo utilicemos En bien de otros Para que sepan Que va a ocurrir Su segunda venida ¿En qué concentras tus fuerzas? ¿En qué estás concentrado? ¿No ves que pasan los días Y corremos Con la misma locura de siempre Sin tomar un tiempo Para estar con Dios Sin tomar un tiempo Para recibir su información Estamos en el periodo de prueba Aquí nos estamos preparando Para el nuevo reino Y todos los hábitos Que haya que cambiar Hay que cambiarlos aquí Piensa tus hábitos Cámbialos en el nombre del Señor Porque seremos habitantes De un nuevo reino Soy Daniel Herrera Y deseo para todos un día Lleno de bendiciones